Yo Frank White En el mar que nos odia Así que vamos arriba Prende el fili, prende el fili Sube la tequila Esta unión inesperada Muy sorpresiva Va a reventar las bocinas Porque somos dos pilares Percusores, maestros De la verdadera origina Es vieja escuela Y ahora sí que vamos a ver Si es gaspera De que cuero sale más correa El coronel más vivo Se ha unido con el flaco explosivo Así que dímelo Frank White Que seguimos activos Logrando nuestro mayor objetivo Pasa, pasa Están tosiendo porque lo mío es melaza Pa'l carajo la sata Llegó la perra raza El que tenga miedo Papi que se quede en su casa Que no venga pa' acá Con ningún guasa guasa Con el tequila más caro Ninguno está a mi liga La tengo to' mordida Y eso que no me echó la barriga Y es que a ella le gusta Quiere pasar por mi rendija Pero estoy puerto pa' tiga Así que Dios me lo bendiga Y sigo con la mano arriba No me importa lo que digan Pa'l carajo la hipocresía Yo prendo todos los días Ustedes ni haciendo un caballo Llegan acá arriba No llegan acá arriba Que solo saben Que yo me sé la clave Y que cuando yo llegue Yo me voy a pasar la llave Que solo el que pasó Hambre conmigo Se va a montar en el yata Así que préndame en los filis Y me voy a cagar la madre Me voy a cagar la madre Me voy a cagar la madre La patrona Jacketown Llego a Flow Nasty A prendar los filis Todo el mundo con los verdes Y haciendo el wheelie Como están por los noventa Masacrando chiles Mastica Con el flow que tengo Y te pica Flow no llora Y que empapita Los boricuas Matando Como pa' los tiempos Del pedeto Si no sabes lo que hablo Tú no estás en eso Esa es historia Freddy Quentin En su mejor época 20, 23 Lo que hay es copia era No hay estilo Nadie cambia el flow Todo el mundo se escrachó Flow Nasty con la Mulan Todos morirán Y si vengo con John Kelly Venimo a Se lo Flow Nasty Wow 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 John Kelly Y que paso Somé que estreme No te enfoques Que no cabe Ando puesto para mí No te metas en mi nave Ando en un sendo viajes Una nota que no saben Que el ato Su cabrón crema sabe Tú no sabes High High Chili Me montó en mi nave Dile bullo Le hacemos un besojo suave Wow tranqui Que andamos con el flow Ready Pa' ponernos nasty No aguantan un thrusting Dile a Mulan Que no se peguen Andamos con envidiosos Tanto puerco Y no se atreven Que paso Ando en mi viaje Recuerda gelato Y crema sabe High High Chili Me era fresche Y pasa el feeling High High Chili Que no hemos puesto Pero estoy crey High High Chili Me era High Chocolate High High Chili Pero ando el feeling Pero ando el feeling Raa High Chili Raa High Chili Raa I 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